Hola a todos soy RolXP y vamos a continuar con la serie de construcción con Edu aquí que está en su casa de bedrock que seguro que le encanta y voy a construir la ciudad subterránea Edu, mira yo aquí te voy a poner una cosa, vale Si no se puede Ale, te he escapado Edu Pues yo no puedo Ah bueno, pero eso es cosa que tú no sabes Edu dale a esa palanca, dale a esa palanca A la que vaya arriba A darle la comida Esto se supone que es una ciudad Lo muerto ¿Qué le has hecho a Ale? En Ale, me poteñete Tío, Ale, saco de aquí ¿Qué? Que me saques de aquí Vale, mira, te hago una oferta Si la quieres bien, si no, nada ¿Vale? Edu ¿Qué? Vale, como antes No, no, no hagas nada Vale, tú le das a la palanca que voy a poner ahí Y se te abrirá la puerta Si no le das a la palanca No vas a poder salir Vale ¿Vale? Vale Bien rápido y ágil Ya ha salido del cubo Del cubo A ella Mira, Edu Aquí hay TNT Si no, Edu Si tú eres rápido Conseguirás que no te exploten Y pasar por la puerta Edu, no las rompas Edu ¿Qué? Que te pongo un TNT y lo exploto, ¿eh? Claro Pues no vale que las rompas Edu ¿Qué? No rompas Dame la palanca 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 Que me des la palanca, ¿eh? ¿Qué? Vale Tú se supone que si le das Edu ¿Qué? Vale Le das aquí Ya Edu Tienes cuatro palancas Tienes cuatro palancas Jare las palancas Abre la puerta Hala Prueba Edu consiguió la prueba ¿Ah, sí? ¿Lo ha hecho? Sí, era muy fácil Pero se ha caído otra vez abajo Pero Ale, va Sácame de aquí Vale, va Te hago la última prueba Si la consigues La cárcel, va La cárcel infernal De Ale Vale, pues vamos a cubrir el suelo Vale, vete de ahí Edu Ahora vuelvo Aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Edu, no sé qué intentarás romper Pero no vas a poder Ah, vale Chao Y se supone Que aquí Tiene que ir la palanquita Vale, Edu ¿Qué? Yo te voy a poner unas palancas en el suelo Yo te hace la pared Sí Hay algunas con las que Más o menos Escaparás En el suelo Ahí, dale a las del suelo Edu ¿Qué? Dale a la del suelo Estas son las mejores ¿Sabes por qué? Vale, no me han hecho nada Va aquí Ale A comer la rueda Oiga A comer de aquí A comer de aquí Saca a mí Te digo, bueno Si falta una cosa Y alguien me conviene Hombre, sacame de aquí Donde está la glowstone Con esta textura ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la glowstone? No la encuentro ¿Dónde está la glowstone? La glowstone La glowstone La glowstone ¿Es tú? La glowstone La glowstone La glowstone La glowstone ¿Has visto? ¿Se ha matado él mismo? No se me ha llorado Uuuuuh Uuuuuh Bueno, da igual No sabe volver al poblano Ale Pero teletransportame Ale ¿Y por qué te mueres? Porque me quería salir de la cárcel Pero si la cárcel no es de verdad Ya, pero yo quería salir ¿Y tú qué haces Raúl? Un circuito de pistones Todos los que vienen aquí se ponen a decir A las cuatro Y a las ocho ya está 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 Ahí está Tan juntando Claro Edu ¿Quieres transporte? Sí, pero no a la cárcel No, no, a la cárcel no Pero pase lo que pase No, tío, Ale Masito, ¿qué haces? Tienes transporte ¿Y a dónde le haces lo que has portado? ¿A dónde le haces? Mira, la lava Ah Hombre Es con ella casi No intentes nadar en lava, eh Que tú eres capaz ¿Quién? Tú ¿Ves? Ya lo has hecho Ya has intentado nadar en lava Ah, Edu ¿Qué? Mira Mira, te voy a hacer una cosa ¿Ya estás? Vale ¿A dónde? A ver ¿Estás en el server? Sí ¿Y dónde estás? Por ahí No sé dónde No, tío, otra vez No, mira Ala Ala no te mueres ¿Dónde están las lámparas de Redstone? ¿Dónde están las lámparas de Redstone? No, no No, no Ha dicho no, no No, no, no No, no, no Entras y... Vale Has entrado Aquí Solo Pues no rompas nada No, que no Que no dejes salir a la vaca, Edu ¿Ha dejado a mi vaca suelta? Sí Morirá Casi la dejas suelta Bueno, voy pa' allí Porque yo he cerrado la puerta Que si no, mía Ya la dejo suelta La dejo suelta Morirá Ah, ya He cerrado la puerta Edu, no A esa casa no Espera Vale Ah, ¿por qué? Porque es la tuya casi Que no he hecho nada, Ale No, es la de Manolo No, vale Edu, ¿qué te he dicho? Eso, eso ¿Qué te ha dicho Ovejandro? Que es una oveja, eh No entras a ninguna Encima de que te dejo suelto No me haces caso Eso, eso No, no, no Vale Vale Listo Ya, voy volando Y voy tirando pociones de daño En el aire De daño Pues yo voy poniendo Lámparas de redstone ¿Dónde estás? En lo que tú ya sabes Aquí Ah, bueno ¿Has visto mi aparición? Edú ¿Qué? Va, te hago una casa sin tenetes No, yo no voy a ir a la cárcel No, una cárcel no Una casa No, la casa será esa Que no, que no Te lo prometo Ya No, va a ser una casa normal A ver si pega Eso, Alex Es que desde luego llevas una rachita Va a tener palancas y todo Pero palancas que no exploten tenetes Alex te está ofreciendo una buena oferta, eh Hombre, no explotarán tenetes Mientras no explotarán Toma, oveja, oveja, Toma Has matado una oveja Toma, vaca, Toma ¿Qué onda? Ha matado una vaca, Alex Vaca, tú He dicho que ha matado una vaca No, sobre el agua, Edu Porque más de más vaca No, yo he dicho que he matado una vaca Edu, ¿ya no tienes ningún animal en tu casa? Sí ¿Cuál? ¿La tortuga? La tortuga ¿Solo? Sí Aún me acuerdo cuando se cayó por tu balcón abajo Sí, se cayó y sobrevivió Sí, sí Me acuerdo que se cayó abajo Y yo, pero ¿cómo se puede caer una tortuga por el balcón? Pues como se puede caer cualquier otra cosa, Alex Pues mira, Edu y yo pasábamos todas las noches en el balcón, eh Ah, sí, en los lobos Yo en mi balcón y él en el suyo Ah, sí Y había un grupito allí, todos mirando Porque, Raúl ¿Qué, Raúl? Alex me enseñó una foto tuya de pequeño ¿Mentira? Sí Yo no tengo Anda que no Ah, yo le enseñé la del campo, cuando fuiste al campo Y eso no ha sido de mía de pequeño ¿Ah, no? No ¿De cuándo es eso? De cuando fuimos al campo El año pasado Dice A, entonces Hola, qué bien ¿Dónde estás? En la casa de Raúl Está en mi casa, mátalo, mátalo, mátalo ¿Qué va? No está en tu casa Ahora no No, 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 no Sí, no está ni cerca del poblado ¿Estoy lejos? Edu, estoy detrás tuyo ¿Qué va? Uy, que no, mira Llamé hacia la ciudad Yo voy volando hacia la ciudad, ¿eh? Si tú me sigues, me sigues Ya me has perdido Ah, estás ahí Eh, Alex, Alex, mira Ven a ver lo que tengo avanzado en la ciudad esta Bueno, la verdad es que yo no sé tampoco volver a la ciudad ¿Aló? No Soy vuestra única esperanza Espera, espera, Will Espera, a ver si sé, ¿eh? Lo que tú haces, ¿eh? Lo he hecho bien, Alex, eso Ah, no, yo no puedo, ¿no? No Bueno, eh, mira, Alex, baja Lo he hecho bien, ¿eh? Ha puesto el bar... ¿Para qué sirve esto? Para encender las luces Me gusta Ahí Alex, te le transporta a mala ciudad ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? Esta mala ciudad Espera, que te estoy haciendo la casa, hombre Bueno, Alex, ¿te gusta el sistema de luces que ahora se hace? Alex Alex, va Mira Chanchancho Hola, ¿qué va? Lo que me ha tocado a mí ¿Eh? Lo que me ha tocado a mí Y estamos con Alex Vamos a continuar este servidor que tanto nos depara De construcción Eh... Si llegamos a 20 capítulos Os digo yo que... El... Que el número 21 será un especial Que dure toda una hora O sea, el vídeo entero Que no sea por parte Y así no tengáis que esperar Bueno Vamos a continuar Yo voy a continuar con la ciudad esta subterránea Toma Tus cosas están desapareciendo de la casa De... El que El que Ya han desaparecido todas Que bueno El que, mis cosas Sí, que están por el suelo Claro, hombre Es que Desaparecen solas Se supone que es lo que deberían hacer Desaparecer solas Vamos a dejar ya los combates Pues sí Porque si no vas a perder todas tus espadas No, no, no Hombre, pero eso es solo porque tú la tienes encantada Tú ya sabes que sin encantamientos Soy yo el mejor espadachín ¿Qué te aporta? Pues Las cosas que tengo en el inventario Venga, va Dale Yo no estoy preparado Vale Ah, que todavía tienes que encantártelas ¿Y eso? Yo no me la voy a encantar Ah, vale, claro Que no hay que encantársela Pues a ver Que no hay una sin encantar Vale Esto es diamante Normal y corriente Sin encantar Chan, chan, chan La espada de toda la vida Cuando quieras Chan, chan Chan, chan, chan Y también es como Venga, si hay lag en el server Bueno, ¿dónde está...? En casa de Edu Yo en una esquina y tú en otra, va Espera, que es que tengo que llegar a casa de Edu Ah, vale, ya la veo La hiciste en una isla Chan, chan Sí, esto es como una mini isla Si no fuera por ese camino que hay ahí Vale, pues me voy a poner mi esquina Me voy a poner el gamemo de cero Cuando digas, ¿eh? Venga, a ver Espera Si voy a mi... Bueno, tengo... Un momento Que ahora vas con la... Ya veo como eres el mejor, ¿eh? ¿A que sí? Es que yo entro... Ah, espada con agudeza 2 Pues lo mejor es la segunda, la de empuje Uy, ya la tengo ¿Me has pegado con una con cosa? No, te he pegado con una sin cosas Te he pegado con una normal, ¿y tú? Ah, yo también Bueno, el caso es que aún así soy el mejor espadacín No, es que claro, el server es tuyo Tú eres el host, tienes ventaja Vale, le quiero estar con la mancha Hombre, pero es que igualmente Mis pegadas llegan más tarde a ti Entonces a ti te da tiempo a pegar más rápido Ah, pues entonces no digas que eres el mejor espadacín Lo soy, pero cuando todo funciona normal Seguro Sí, sí, es cierto ¿A que en otro server te gano? ¿En un server que sea mío? No, no, no En uno que no sea ninguno de los dos Vale ¿Y de quién puede ser? Ya veo De Manolo No, que en el suyo no está puesto Ya, hombre, ahora no está puesto ninguno que no sea nuestro ¿Vale? Así que hay que ir Hay que ir dando hueco ¿Eh? Sí que hay puestos que no sean míos ni tuyos Ya, pero es que los que hay puestos que no sean ni tuyos ni míos O sea, es que les pasa que son de las otras personas y no somos OP ¿Qué vas a hacer aquí? Pues ahora mismo, espera, que me estoy cogiendo manzanas de oro Bien En el inventario solo tenía pociones y manzanas de oro Bien, me has dado uno Por uno, pero vete para allá One bad Pero hombre, Alex, que estoy construyendo aquí A ver Es de un modo creativo Pues sí Pero tú ya sabes Bueno, tú ya sabes que soy de confianza y que no voy a cogerme TNTs a menos que te lo diga a ti No, en la casa de Edu tú metes Pero pues tú no me has dicho nada Hombre, ya, pero hombre Es la casa de Edu Y tú, demasiado tarde Bumba Sabemos todos que en la casa de Edu No se puede Se puede abusar No, no se puede Mira, a ver si me va a neón por cuarto Mira Claro, spam Spammer, spammer No me he parado ¿Y qué es spammer? Persona que hace spam Maldito seas Me has llenado con un montón de mensajes La cosa esta Y no puedo casi ni construir Guau, guau, guau Guau ¿A que sí? No Vale, así sí Venga, voy a ver yo que construyo por aquí Claro que sí Porque este es el server de construcción Chan, chan Chan, chan, chan No sé Tengo que hacer más espacio por aquí, ¿eh? Como de cinco Sí Chan, 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 chan Vamos con Minecraft Con Minecraft ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Una casa melón Ah, la casa melón Pues el melón con lápiz lazuli Queda muy bien Te lo digo por experiencia Yo ya quería Casa melón ¿Te acuerdas de lo del servidor creativo? Sí Aquel Bueno, vamos a despedir este capítulo Y en el siguiente capítulo continuamos Así que hasta la próxima Adiós También Hasta la próxima Gracias por ver el video.